Música Es sorprendente lo rápido que crecen nuestros hijos y como cambia sus gustos. Es por esa razón que muchas de las cosas que les regalamos o compramos, en muy poco tiempo ya no les sirven o las utilizaron muy poco. Esas cosas, juguetes, ropas, nuevos o en buen estado, en vez de terminar acumulados deteriorándose en tu clóset, podrían ser compartidos con otros niños y sus familias que por distintas razones no pueden acceder a ellos. A través de MamiComparte.com, página web especialmente diseñada para compartir, padres y madres pueden de manera eficiente, rápida y segura compartir aquellos bienes y productos que sus hijos ya no necesitan con reconocidas instituciones y fundaciones dedicadas al cuidado de niños en situación de abandono o enfermedad. MamiComparte.com, fundación sin fines de lucro, tiene como principal objetivo ampliar y fortalecer las redes de colaboradores y benefactores de estas instituciones y fundaciones con personas como tú, para que de esta manera tú puedas colaborar y ayudar que esas instituciones cumplan con sus objetivos. Música Música